Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. Con más del 20% de la fuerza policial de los municipios integrada, este lunes culminó la primera etapa de la conformación del mando policial unificado de Michoacán con la firma de los 31 alcaldes del PRD y PT, suman ya un centenar de municipios. Por la parte más importante que tiene que ver con asumir el control, esa parte ya inició, como lo comenté anteriormente, cerca del 20% del estado de fuerza de todos los municipios ya forman parte del mando unificado en lo operativo. Con su buena voluntad se han plasmado estas propuestas y además en los anexos y en estas mesas de trabajo vamos a ser también muy explícitos y vamos a ser propositivos para poder encaminar juntos el nuevo sistema del mando unificado. Los 29 alcaldes del PRD y dos del PT se sumaron este día al acuerdo para el mando unificado y dieron inicio a la revisión de los anexos con los que se creará una camisa a la medida de las necesidades de cada municipio. En la parte de despliegue, en estas semanas se seguirán sumando otros municipios al mando, mientras en paralelo seguimos trabajando en temas administrativos, en temas financieros, en temas jurídicos con los municipios para llevar a cabo esta transición. También en paralelo, como ustedes lo verán en los próximos días, se estará llevando a cabo la convocatoria, se emitirá la convocatoria abierta a la sociedad para el reclutamiento de los nuevos elementos que formarán parte del mando unificado. Aunque la firma del convenio no fue condicionada por los alcaldes de izquierda, sí se levantó la voz para que en breve les sean pagados todos los adeudos que se tienen desde el 2013. No es un acondicionante, pero también no puede estar aislado, porque en materia de seguridad tienen que ver los programas sociales, tiene que ver la gobernabilidad y tiene que ver también, además también, algo que nos ha quejado mucho a los presidentes municipales, que son los adeudos de obra convenida, sobre todo los que son de 2013 y de los recursos que hemos gestionado en el Congreso de la Unión. En el caso de los municipios de Marcos, Castellano y Cherán, respetarán su decisión de no sumarse al mando unificado y seguir con sus usos y costumbres. Hemos decidido respetar la decisión de estos municipios, ya que entendemos las particularidades. Queremos ser muy prácticos. Al final del día, no queremos crear una camisa de fuerza y crear una institución solamente porque sí. Nos interesa principalmente la seguridad. Hay una frase que dice que si no está roto, no lo arregles. Suman más de 900 millones de pesos adicionales los que se aplicarán en Michoacán para el mando unificado. En breve se lanzará la convocatoria abierta para la población que quiera ingresar a conformar las filas de esta nueva corporación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.